Yo digo que al Tecate, al Tecatito porque ya viene muy tocado ya, yo digo que a él, pues yo lo veo muy difícil, porque no es lo mental, lo vemos la lesión que trae, no creo que se recupere, ya vino aquí a retirarse el vato nomás. Yo diría que a Maxi, porque ya, o sea, sí da buenos momentos, pero también ya llegó su ciclo ya que finalizó. No, la verdad a mí sí me gusta mucho cómo juega Maxi, pero sí hay ocasiones en las que no aparece como tal en los momentos importantes, como en las semifinales pasadas que, pues que no se le vio, o se le ha visto un bajo rendimiento allá. Me gustaría tanto por la plaza que cuenta con nacionales mexicanas, pero me gustaría más otras opciones, no sé, buscaría algo más económico y con mejor rendimiento que Orbelín. En lo particular, yo pienso que al jugador que se debería de ir, entre comillas, es Maxi Mesa. ¿Por qué? Porque él ya lleva, si no estoy muy mal, creo que lleva dos años, y en los dos años solamente da puros chispazos. No da la calidad de que debería de dar para que Monterrey sea campeón. Mira, Orbelín Pineda cuando estuvo en el Cruz Azul sí dio muy buen juego, entonces pienso yo de que si el Tano lo pone en su posición que es, entonces Orbelín Pineda sí puede dar el nivel futbolístico de que los rayados quieren.